¡Feliz aniversario, Coro San Miguel! Y aunque haya luchas y pruebas en tu vida, cuéntale a Jesucito y a San Miguel que él te ayudará. ¡Feliz aniversario, Coro San Miguel! Aunque sea con problemas, pero a Cristo no la dejó. Aunque sea con problemas, pero a Cristo no la dejó. Porque yo sé... Porque yo sé... Porque yo sé... Y yo sé que la vida que Cristo me ha dado, aunque sea criticado, pero a Cristo no la dejó. Aunque sea criticado, pero a Cristo no la dejó. Porque yo sé... 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 Y yo sé que la vida que Cristo me mandó... Y en esta vida pasamos por momentos difíciles De dolor, de tristeza, de alegría, de fracasos, de enfermedades Pero la vida continúa Y si en este momento estás pasando momentos difíciles Lo único que haces es entregarte en las manos de Dios Y clamarle a Él Aunque sea con problemas, aunque sea con tristezas Pero a Cristo no lo deja Aunque sea con problemas Pero a Cristo no lo dejó Porque lo sé Y yo sé que la vida que Cristo me ha dado Porque yo sé Y yo sé Que la vida que Cristo me ha dado Aunque sea criticado Pero a Cristo no lo dejó Aunque sea criticado Aunque sea criticado Pero a Cristo no lo dejó Ahora vamos con el coro San Miguel Que se note la alegría Porque yo sé Así se canta en el aniversario Y yo sé Que la vida que Cristo me ha dado Porque yo sé Porque yo sé Y yo sé Que la vida que Cristo me ha dado Lo sé Y yo sé Hágale llorar al acordeón Para Dios lo estás haciendo